¡Simba! Ahora Angélie Boyer se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por presumir el cuerpazo que posee a sus 33 años de edad, sino por atreverse a enseñar su hermoso rostro sin maquillaje desde su natal Francia, lugar al que ha viajado para vacacionar luego del éxito obtenido en la telenovela Vencer el pasado. Y todo parece indicar que se fue sola. Por medio de su Instagram, la actriz de Televisa se dejó ver al natural desde el castillo, zoológico y jardín botánico de Francia, sin embargo el detalle que llamó la atención es que sus hermosos ojos verdes destacaban en gran medida gracias a la luz del sol, pese a que en ese lugar había bastante frío, motivo por el cual se aprecia que la actriz estaba bien abrigada. Como era de esperarse, la publicación compartida en su perfil oficial no pasó desapercibida para sus fieles fanáticos, pues en menos de 15 horas logró superar los 220 mil me gusta en Instagram, además de recibir cientos de halagos hacia su hermoso rostro sin maquillaje. En la publicación se puede leer en la descripción, la conquista de la conciencia es el fruto más preciado del árbol de la vida. El árbol mágico confiere al hombre su victoria sobre la tierra y posteriormente una mayor victoria sobre sí mismo. Otro detalle que llamó la atención es que su novio Sebastián Rulli, quien es su pareja sentimental desde hace más de 7 años, le dedicó un tierno piropo y le pidió que disfrutara su estancia en dicho lugar. ¡Qué ojos y mirada tan hermosa! ¡Disfruta Francia mi amor! Entre otros comentarios se pueden leer los siguientes. ¡Fiel de seda, carita de ángel! ¡Qué bonita manera de despertar! ¡Eres bella! ¡Mi reina hermosa Angélie Boyer, te amo mucho! Yo ya no sé cómo expresarme ante tanta belleza. Hay 7 maravillas en el mundo, pero yo veo 8 y eres una de las maravillas más grandes, Angélie Boyer. Cabe destacar que pese a estar juntos desde hace varios años Angélie Boyer y Sebastián Rulli, el apuesto actor ha dicho que no quiere hijos ni boda con su pareja. Ideal con lo que ella está de acuerdo, pues asegura que ser mamá es un trabajo muy complicado y que por el momento está enfocada en hacer crecer su carrera como actriz. ¿Y a ti qué te pareció esta hermosa foto que publicó Angélie Boyer? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla y te estaré esperando en el siguiente video. Gracias por ver el video.